Ha ocurrido recientemente, recientemente frente a este tema que luce un tema muy complicado y al que la Junta tiene que darle respuesta cuanto antes, se han estado reuniendo las partes que manejan los asuntos electorales de dos partidos importantes, que es del Partido Revolucionario Moderno y de la Fuerza del Pueblo. Ambos partidos, sus técnicos, los que manejan el tema electoral en esas organizaciones, se han estado reuniendo y la información que tengo es que la Fuerza del Pueblo comparte una petición que formalmente ha presentado ya, bueno, mejor dicho, el PRM comparte una posición que ha presentado formalmente la Fuerza del Pueblo ante la Junta. ¿Qué es lo que plantea la Fuerza del Pueblo ante la Junta? La Fuerza del Pueblo está planteando que se cree un órgano colegiado en la dirección de informática para que los partidos políticos puedan tener representación como ocurrió en las elecciones del año 2012. Ese planteamiento que ha hecho, primero lo hizo Roberto Rosario en este programa nuestro. Roberto Rosario es el que maneja el tema electoral en la Fuerza del Pueblo y luego la Fuerza del Pueblo lo ha acogido y lo ha presentado como propuesta ante la Junta y la información de que dispongo es de que esa postura también la va a suscribir el Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando de dos de los tres principales partidos políticos hoy día a partir del resultado, a partir de lo que dicen las encuestas, ¿verdad? El otro gran partido es el Partido Oficial, es el Partido de la Liberación Dominicana. A partir de esto, yo pienso que la Junta Central Electoral está en la obligación de resolver temprano ese asunto. Es decir, no es conveniente que este ruido siga aumentándose o que siga abriéndose espacio para más duda. Creo que la Junta está en la obligación de convocar a los partidos que lo convocó en días pasados, pero este tema no lo trató, este tema no estuvo en agenda a pesar de que era el tema más candente, más importante, pendiente de ser tratado. Pues creo que la Junta tendrá, y si no lo puede resolver la Junta, tendrá que auxiliarse de la Comisión de Seguimiento con la que estuvo reunida en el día siguiente día de ayer, que es esta reunión que ha surgido del CES, de la Comisión Económica y Social, un grupo de empresarios que están fungiendo como soporte, apoyo, acompañamiento de la Junta. Creo que si la Junta no lo puede hacer por sí, tendrá que valerse de esta Comisión de Seguimiento y de los delegados de los partidos para que le busquen una solución al tema. Los partidos no confían en quienes están manejando el centro de cómputo en este momento. Bueno. Pues miren, jóvenes. Creo que Luisín, el micrófono, Luisín. Micrófono, Luisín. Ahí está. Óigame, le aplico lo mismo a lo que dije del voto del exterior. Un mensaje a la Junta Central Electoral. Eso viene corriendo, corriendo el tema nodal, porque fíjense que ya desapareció el tema del voto computarizado, ya eso no hay porque todo es contado a mano, ¿verdad? Manual. Manual. Resuelto eso, ¿verdad? Y ya se cotizaron y ya están aprobados la impresión de la boleta. Eso está corriendo porque los candidatos están inscritos. ¿Qué queda? Esa comisión de ahí del área de cómputo. Que la hagan. Porque en el pasado se hizo. O sea, hay que ir quitando del camino esos elementos. Porque no es julio del 2021, es julio del 20. 5 de julio. Y así como llegó mayo, las aguas de mayo se van a llevar mayo, hoy estamos a 13. Entonces yo creo que la Junta Central Electoral, ese tema, inclusive para quitarle un poco a cada gente que está buscando que estas elecciones, que aquello, que lo otro. Óigame, no pasa nada si ponen un delegado ahí lo que tiene que haber, un control dentro interno de la Junta y que haya un observador ahí de los partidos. Al final ya se hizo y no va a pasar nada. Eso es garantía porque es un poco de control y poner, una vez se buscó hasta de universidades. Así que solucionar punto a punto ayuda. Yo creo que la experiencia del 12 fue buena. Y entiendo que la Junta no necesita de mayores ruidos. Si eso es un tema que le genera desconfianza a los partidos políticos, pues entonces la Junta tiene que abrirse un poco más. Ahí estaba la, bueno, en aquella ocasión hubo sugerencia y participación de las universidades. Hubo sugerencia del sector empresarial, hubo sugerencia y representación inclusive de las iglesias. Y los partidos políticos estuvieron muy conformes con lo que ocurrió. Y todos vieron los resultados, todos pudieron darle seguimiento a cómo se iban levantando las informaciones, cómo estaban fluyendo las informaciones desde las diferentes regiones. Creo que la Junta haría muy bien, Luisín, comparto su criterio, con resolver este ruido cuanto antes. Cuanto antes mejor para que los partidos que son finalmente los dueños del proceso. Supuestamente los ciudadanos somos los dueños del proceso porque se trata de una consulta en la que nos permiten a nosotros decidir a quién queremos para que nos gobierne, ¿verdad? Pero los partidos políticos son los instrumentos, son el vínculo entre el ciudadano y la Junta, ¿verdad? Por eso digo, le corresponde a la Junta lograr algún nivel de satisfacción de parte de los partidos que participan en el proceso porque yo no quiero pensar en un segundo febrero. Yo no quiero pensar en que tengamos dificultades mayores y aunque la votación sea manual como ya se ha establecido sin establecerlo, ¿verdad? Porque ya con el resultado de lo de febrero y lo que pasó en marzo con el voto manual, que es el que se aplicó, yo creo que todo el mundo sabe que aquí vamos a votar manual, que eso no está en discusión. Y aunque se vote manual, el departamento de cómputo es el departamento que habrá de recibir las informaciones y de divulgar las informaciones. Estas no son elecciones municipales, son elecciones nacionales. Entonces, el departamento de cómputo tendrá todavía un rol mucho más protagónico en este proceso. Por tanto, no debe ser motivo de cuestionamiento. Vamos a una pausa. Debemos de ir a la pausa, Dani, pero...